hola a todos bienvenidos a mi canal declaración de vida privada de ser de manet slaturkoglu el amor no funciona para mí comenzó a actuar en la serie de televisión crying and en el 2018 continuando su camino en el 2019 interpretó el personaje de zuna en la serie de televisión gemming en el 2020 obtuvo su primer papel protagónico con el personaje de ser en la serie de televisión emanet entonces cómo comenzó a actuar tienes algún recuerdo del set que no pueda olvidar cómo es él en su vida privada hablamos con slaturkoglu sobre las cosas que son curiosas sobre ella comenzaste tu carrera como actriz con la serie de televisión crying mother y continuaste con la serie de televisión off después de que tu estrella brillara en gemming participaste en la serie de televisión en la net como actor principal cómo estás todo está bien estamos avanzando paso a paso como nos proponemos que va muy bien puedes contarnos un poco sobre tu aventura de vida cómo decidiste convertirte en actor cómo se desarrolló el proceso he probado muchas sucursales estuve un tiempo pintando me interesaba el voleibol pero nunca podría decir puedo hacer esto por el resto de mi vida en ninguno de ellos porque me rompería al menor golpe y diría no me voy hasta que gracias a un profesor de secundaria fundó una escuela de teatro amateur puedes venir él invitó también amaba mucho a mi maestro y no podía romperlo me gustó mucho el ambiente en el backstage los aplausos cuando subes al escenario y la gente mirándote con mucha atención amo estar en los ojos supongo que también me gusta estar en el centro de atención risas por eso dije haré esto se lo conté a mi familia luego comencé con el teatro mi familia pensó si la se aburrirá de todos modos actuar seguirá siendo una pasión pero no me rendí después de un poco de discusión con la familia un poco de fricción finalmente sucedió te aburres de algo rápido si nunca me aburro en el trabajo pero normalmente no puedo concentrarme demasiado en las cosas pero nunca en la actuación antes de pasar al directorio de custodia me gustaría preguntar un poco sobre jeming en realidad creo que no estaría mal decir que tu estrella brilló con jeming como cambiaste de jeming emanet en el juramento mis responsabilidades eran menores pero nunca me aburrí nunca he sido serio trabajé duro lo que llamó la atención de mis directores y productor siempre fui consciente de la responsabilidad me apoyaron así que comencé escrow se sintió como vamos estás en emanet actualmente si no estaba claro cómo terminaría el juramento me hablaron de escrow dije ok estoy tratando de rodar una escena de despedida de jeming mientras voy a los ensayos de lectura de manet de repente me convertí en ser una ser zona fue un proceso bastante rápido eres ser a los ojos de todos ahora tienes muchos fans que te ven como ese personaje y se asocian con él entonces tienes en realidad es la turco blue puedes contarles a los fans un poco sobre la verdadera sila soy un personaje más dominante incluso si ser se encuentra en una situación adversa nunca compromete su personalidad no baja su nivel no consigue un interlocutor si la puede ser un poco agresivo según ser risas soy una persona más directa pero tenemos más en común estás subiendo la escalera de la carrera en este momento pero si no te hubieran lanzado al mundo del arte hay alguna profesión en la que dirías definitivamente haría este trabajo estaba estudiando derecho risas por el momento definitivamente tenía una oficina en cordón probablemente sería abogado porque me encanta fui a la corte antes miré y observé me estaban empujando por ese camino y me convertí en actor en el último momento risas pero ahora que lo pienso siento que no podría vamos a la serie emancipación vemos que usted y el señor halil mantienen su energía esto se refleja en la pantalla que tiene una gran base de fans entonces cómo es esto detrás del set alguna vez has tenido problemas con tu pareja es muy raro que no estemos de acuerdo en algunos puntos en general ambos somos muy enérgicos ambos tratamos de parecer positivos tan pronto como cae trato de levantarlo trato de aumentar su energía así mismo me lo hace a mí estamos tratando de crear un buen trabajo apoyándonos unos a otros desafortunadamente si es un tema sobre el que tengo control en el guión y la otra persona no es un juez lamentablemente podemos interferir con la otra persona como porque no haces esto tienes que hacer aquello hay momentos en que podemos estar un poco en desacuerdo en esos puntos pero aparte de eso creo que estamos de acuerdo puedes hablar un poco sobre tu entorno de set nuestro entorno establecido es como un ambiente tranquilo feliz y familiar porque todos nos vemos más que nuestras familias incluso si nos enojamos o peleamos entre nosotros podemos continuar felizmente nuestro camino después de dos minutos todos amamos nuestro trabajo todos tenemos un objetivo determinado por eso trabajamos en un ambiente agradable nunca olvidaré la escena de la tumba tienes algún recuerdo fijo que no puedas olvidar te ríes mucho lo pasas mal estás muy triste nunca olvidaré la escena de mi tumba realmente no sé si puedo filmar otra escena que sea muy desafiante que al mismo tiempo de una sensación diferente sigo llorando entre escena y escena llega la profesora y me dice cálmate ese día sentí cosas muy diferentes fue difícil para mí nunca lo olvidaré aprendí esto estamos filmando una escena muy difícil detrás de la cámara el público lo mira dicen por ejemplo si sigo con ese sentimiento entre escenas mi psicología estará patas arriba de todos modos es por eso que siempre trato de aclarar mi mente y divertirme entre escenas para poder manejar esas escenas difíciles espero poder levantarme hay momentos que digo si trabajamos hasta la mañana usted juega un papel en una serie diaria que se transmite todos los días de la semana supongo que podemos decir que trabajas más que seriales semanales este ritmo te cansa estamos en el set seis días a la semana no tenemos muchas horas de trabajo específicas si decimos es difícil no tal vez sea por mi edad o podría ser porque amo mucho mi trabajo no soy muy difícil de hecho deberíamos trabajar hasta la mañana no ir a casa hoy trabajar más duro digo esas cosas durante un año y medio trabajé sin parar y nunca comenté quizás por mi edad quizás por hacer mi trabajo con pasión algunas críticas son horribles tienes una gran base de fans en las redes sociales definitivamente recibes muchos buenos comentarios entonces hay personas que critican o hacen comentarios negativos también hay críticos pero lo veo como una crítica constructiva puedes criticarme puedes apoyarme estoy muy abierto a las buenas críticas pero también tenemos algunas críticas que nos molestan la crítica de sila me molesta un poco pero estos son muy pocos generalmente nos quieren y nos apoyan vienen al plató esperan en el plató durante horas solo para vernos nos alegra mucho que motive estoy muy feliz me alegro de que existan los comentarios negativos bajan tu estado de ánimo se refleja esto en su trabajo nunca no me refleja estoy abierto a la crítica pero miro al crítico me pregunto qué está haciendo en su propia vida creo está criticando o simplemente diciendo algo estoy buscando todo el mundo te critica en su sistema de creencias no deberías tomarte lo como algo personal significa que él ve apropiado para sí mismo decir tales cosas por eso no estoy de humor cree que hay discriminación física en la industria que te gustaría decir sobre esta situación pensé mucho en esto de hecho a veces digo si es como si estuviera hecho pero a veces veo cosas que desmienten mi tesis no creo que esté hecho tampoco se debe hacer que haría si te pasara algo así estaría muy molesto risas yo digo que es buena suerte pero si es injusto si me estás poniendo en un proyecto no lo hagas solo por mi ceja ojo tamaño corporal si realmente puedo hacerle justicia a ese personaje entonces dame un trabajo tampoco quiero interpretar a un personaje que no puedo manejar soy feliz desde que pero esas personas de mi vida estás en paz contigo mismo tienes un rasgo físico o un hábito que quieres cambiar en realidad yo no estaba en absoluto en la escuela secundaria nunca podría usar ropa de color tenía tales obsesiones pero luego me di cuenta de que era por la gente que me rodeaba después de sacar a esas personas de mi vida me di cuenta de que soy muy feliz puedo hacer cualquier cosa estamos recibiendo críticas en este momento pero estoy feliz cuando me miro en el espejo digo estoy tan contenta de que lo estés con tus excedentes tus defectos tus defectos estoy bien no me importan el amor no funciona para mí bueno me gustaría hablar un poco sobre el amor que es el amor en el mundo de slaturkoglu me amo tanto cuando estoy enamorado así es como trato a la persona a mi lado digo lo que está en mi mente en realidad amor amor estas son las cosas que me hacen feliz las cosas que me motivan y las cosas que me hacen hermosa así que es una buena sensación soy una persona amorosa sí pero tal vez estoy enamorado de mi trabajo tal vez estoy enamorado de otra cosa ese tipo de amor es el mío en qué tipo de persona se convierte silaturkoglu cuando se enamora cuando estoy enamorado siempre me gusta dar a la otra persona puedo hacer cualquier cosa para hacerla feliz veo algo pequeño me gusta lo compro de hecho pongo a la persona frente a mí en el centro de mi vida no sé qué tan acertado es así que supongo que no me funciona mucho el amor risas preguntas breve no me arrepiento tienes muchos deseos en la vida no no me arrepentiré yo lo llamo experiencia de vida eres despreocupado digamos en cambio si le preguntas a mi familia dirán si sila es una persona despreocupada pero supongo que vivo un poco más adentro hay lugares en los que puedo parecer despreocupado por fuera alguien te encuentra frío afuera lo hace risas hay mucho prejuicio no me gustan los prejuicios porque no puedes saber el estado de ánimo de alguien en ese momento no puedes saber por lo que está pasando pero tenemos porque hablo está sucediendo cuando no habla porque no habla está sucediendo no sabes por lo que está pasando en este momento entonces como lo juzgas no debes juzgar tienes un hábito barra característica obsesivo no la vida es demasiado corta para obsesionarse risas es lindo darse cuenta de esto a esta edad creo que tiene que ver con entrar en el negocio a una edad temprana me distancié de mi familia tal vez si estuviera en ismir en este momento no estaría en esta conciencia gracias a la gente con la que trabajo me apoyan mucho por eso cuando hay personas que te guían en el camino correcto supongo que esto te mejora un poco en mi vida alguna vez te han abandonado si lo he estado te dolió mucho ahora tengo 22 años tuve una novia en la escuela secundaria quiero decir amor de secundaria que podría ser lo que estaba pasando entonces pero viéndolo ahora es gracioso no hay necesidad es la adolescencia es tan difícil que me guste alguien ahora mismo bueno eres una puta en el instituto sí risas no me gusta alguien que es demasiado difícil en este momento alguna vez te han engañado y alguna vez has visto barra captado esto con tus propios ojos como mensaje viendo de la mano me engañaron risas 9 menos 10 era clase había un programa de notificación de ubicación publicaron una ubicación así que fui y miré me senté frente a ellos y no hice nada terminé en ese momento de eso se trata la infancia qué clase de amigo eres mis amigos se han estado revelando contra mí desde que comencé este negocio risas de hecho inmediatamente me apresuró en su ayuda siempre soy un partidario pero desde que comencé este trabajo no puedo levantar mi teléfono respondo a los mensajes después de 3 a 4 horas soy así con mi familia puedo hablar como una vez al día no he sido un buen amigo para ellos este año lo siento pero normalmente mi apoyo siempre está a su lado soy un poco la guía del ambiente amigo si vamos a alguna parte preguntémosle a sila mi personaje dominante soy el líder del grupo siempre he sido un líder crees que eres una persona valiente si en realidad lo estuve hasta este año la pandemia me dio un ataque de pánico te crees fácilmente todo lo que te dicen sí por desgracia risas mi peor característica yo creo que una persona no espera algo que no existe en su corazón qué es lo que más te cabrea injusticia nunca puedo ser agraviado alguna vez te has sentido muy avergonzado por algo que hiciste antes no cuál es tu mayor debilidad perros y niños no quiero ver a alguien que necesite ayuda así que me estoy emborrachando estoy tratando de hacer algo recto son mis mayores debilidades eres romántico según su lugar no me gusta demasiado el romanticismo que guí estoy comprando regalos absurdos es ridículo trato de hacer feliz a la otra persona pero supongo que eso no cuenta como romance no puedo mirarme en el espejo si soy infeliz te consideras hermoso barra guapo cuando feliz sí creo que lo de la mujer abandonada también es una historia cuando te miras en el espejo si estás feliz en ese momento dice soy tan hermosa pero incluso si soy infeliz nunca me miro en el espejo la felicidad embellece crees que eres una persona afortunada si tengo suerte porque me he movido de proyecto en proyecto sin detenerme desde el punto donde comencé nunca he tenido tal período de pausa por eso me siento afortunado tu memoria es fuerte entonces desearías que no lo fuera no en absoluto soy tan olvidadizo de hecho la gente se sorprende mucho como memorizar tanto diciendo no sé puedo memorizar el guión en una sola lectura pero normalmente mi memoria no es fuerte en absoluto si me preguntas que comí ayer no puedo decirte alguna vez te han linchado no comí eres una persona tacaña no lo soy en absoluto en que gastas la mayor parte de tu dinero alimentos y productos para el cuidado de la piel que es lo más loco que has hecho cuando estás solo invento un escenario en mi cabeza y lo interpreto risas lloro cuando no hay nada como esto en la casa entonces me evalúo el único problema es que nadie me habla a veces es malo puedes acechar yo sí risas solía hacerlo mucho pero ahora no lo hago por trabajo porque no tengo mucho tiempo olvidé pero no olvidé que nunca perdonas no lo siento estoy más allá de hacer trampa en realidad perdono pero no olvido lo siento puedo seguir con mi vida sin él he perdonado la mentira que nadie sea una carga para mí utiliza su celebridad en la vida diaria no no entro en un campo que pueda usar risas de set a casa de casa a set te gustaría ir al pasado o al futuro me gustaría ir al pasado tengo mucha curiosidad por los 90s me gustan mucho sus canciones los amores de aquella época y todo dulcemente me gustaría ver ese periodo una vez que te gustaría decirle así la hace 10 años nunca sucumbas a ninguna injusticia como siempre lee lo que sabes yo diría que no escuchemos ninguna crítica a las personas que se encuentran atrapadas entre vivir y hablar dinero 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 por cuánto dinero cambiarías tu trabajo actual nunca dejaré mi trabajo yo no cambio esto es actuar es una profesión donde puedes ganar un buen dinero cuando llegas a un buen punto porque lo cambiaría cuánto dinero le resbalarías al pie de tu persona favorita no muevo a alguien que amo no muevo los pies de nadie cuánto dinero dejaría que le borrarán una parte de su memoria no permitiré esto porque él creó el sila que soy ahora así que no lo borraré cuánto dinero te mantendrías alejado de las redes sociales durante un mes es muy simple ni siquiera lo pagarías risas no puedo parar no tengo mucho tiempo libre porque trabajo muy duro pueden ser 100 mil liras pueden ser 50 mil liras cuánto dinero darías por algo que ves como tu buena suerte y nunca te atreves a dar a alguien no tengo tal cosa solo tengo un perro al que quiero mucho nunca le daría mi perro a nadie de todos modos nos vemos a todos les agradecería que no olviden darle me gusta y suscribirse a mi canal